¿Qué es la sesión de la sesión? Claro, yo dije mientras hacíamos el programa. Ni siquiera mientras hacíamos el programa. La sesión terminó en nueve y media de la noche, qué sé yo. Y lo primero que tengo que decir, porque es como lo que sentí y lo que aún siento, que estoy intentando procesar, es que uno a veces no termina de entender cómo en los ámbitos legislativos por ahí se vuelve todo tan corporativo en términos de las prácticas que se implementan y se pierde como de vista algo más simple, que eran destrabar situaciones que se tenían que destrabar de manera más simple, sin embargo tiran de la cuerda hasta que, pasando por encima a todo, digo, es la primera reflexión que hago, particularmente desde mis vísceras te diría, un repudio, un rechazo a eso, que creo que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la sociedad y no tiene nada que ver con lo que la sociedad está pidiendo de la política. Y ahora yendo un poco más al porqué o a los porqués de esa dilación de los tiempos, me parece que la cuestión de la nocturnidad cuando explotó había o tenía o reunía una serie de puntos conflictivos que más o menos sobre los cuales se pudo avanzar. El proyecto que envió el Ejecutivo, el Intendente Emilio Jatón, resolvía algunos y dejaba abiertos otros. Los que generaron mayores conflictos y que fue la razón por la cual se dilató el inicio de la sesión, tienen que ver con los bailes históricos. Esa era la categoría bajo la cual estaban comprendidos en el texto de la ordenanza original. Eso era lo que más debate generó. Lo que más debate generó porque el proyecto original del Intendente decía que Villadora tenía que cerrar los domingos, o sea, es decir, lunes a la madrugada a las 2 de la mañana y solamente se le habitaba eso. Y también, como los habían homogeneizado bajo el mismo criterio, el baile de República del Oeste. Finalmente se pudo flexibilizar el horario de República del Oeste una vez por semana, es decir, los sábados hasta las 4 de la mañana, y lo de Villadora quedó tal cual, estuvo en la mirada del Ejecutivo. Que si esa es la mirada del Ejecutivo original, claramente tendrán que asumir sus clases. Costos. Lo que uno puede decir después de eso, que es como la reflexión más profunda, que creo que hago, no sé si tan profunda para mí, o más sentida si se quiere, a mí la sensación que me quedó es que el tratamiento que se le quería dar a la cuestión de los bailes históricos por la mayoría de los concejales, había una mayoría, fue muy distinta a la que finalmente salió. Es decir, hubo una mirada que tiene un sector de la dirigencia política de Santa Fe, en donde la cumbia, como una cuestión cultural o de la cultura popular, tiene un lugar, y había una mirada mayoritaria, en donde, para quienes como nosotros, en nuestro caso, la cumbia es un vector muy importante de la identidad de los santafesinos, la santafesina, que fue reducida por el texto que finalmente se aprobó. Esa es como la mirada así más de fondo. Después creo que hay algunos avances, que también todo el proceso de discusión sobre la ordenanza destapó una cosa que a mi entender es muy importante y que nosotros hicimos aporte en el sentido que es la cuestión de los ruidos molestos. Santa Fe tiene una ordenanza del año 1992, la 9623, que es totalmente obsoleta, que es a partir de la cual... ¿De qué año se dio? Del 92, 1992. Y después, en el año 2005, se sancionó otra ordenanza, la 11213, que es una norma un poco más moderna, que puede brindar mayores herramientas para que las agencias, por ejemplo, de control del municipio, puedan controlar, para que el cuerpo de inspectores tenga mejores herramientas para medir los ruidos molestos al vecindario, desde un vecino, desde el frente y demás. Y en relación a eso se destapó una olla y era un déficit que tenía, tanto normativo como de gestión. Y para mí van de la mano las dos cosas. El déficit normativo, y yo esto lo dije también en el recinto, me llama la atención que desde hace tanto tiempo hay concejales que están ahí y que nadie haya advertido que había un déficit en la normativa de ruidos molestos en la ciudad de Santa Fe, que se acarrea hasta ahora y que es parte del problema, que cuál es el problema, que el municipio, el ejecutivo, no tiene las capacidades para medir los ruidos molestos. Y lo que deja la norma que aprobamos es un incipiente camino o, mejor dicho, un rumbo que se marca que no resuelve la cuestión de los ruidos molestos y no sabemos todavía, porque va a depender de la implementación, si los ruidos molestos al vecindario o los ruidos que se emitan a partir de actividades relacionadas con la nocturnidad van a poder resolverse o el municipio va a tener la capacidad de resolverlo. Eso está abierto y dependerá un poco del control que hagan y el acompañamiento que hagamos los concejales desde la banca y también del desempeño del ejecutivo. ¿La Secretaría de Control es el órgano de control de la ordenanza? Sí, hoy es eso, pero también vale señalar lo que creo que es un aporte que una de las cosas que apareció en la audiencia pública es que decían está control por un lado y habilitaciones por otro. El ejecutivo se comprometió a reunir todas las áreas competentes o las autoridades de aplicación, que sea una, para que las cuestiones de nocturnidad puedan resolverse de manera más ágil. ¿Las cuatro cupos, por así decirlo, que tienen los clubes para llevar adelante bailes y con música son semanales o son discrecionales? No, no, es una vez por semana y si hay otros eventos tendrán que salir por la ventanilla de eventos. En nuestro caso lo que nosotros pedíamos era, para evitar justamente la precariedad o la discrecionalidad a las que están sujetos los bailes, que puedan tener hasta cinco o seis eventos por semanas. Y eso no prosperó, pero bueno, tiene que ver con lo que planteaba al inicio. Al menos a mí me parece importante mencionarlo y decirlo, porque de fondo está eso. Y también con eso de no querer pagar costo, que no sabemos lo que decimos, que le decimos a uno una cosa, al otro otra cosa. Y bueno, después, como dijimos una cosa, dijimos otra cosa, o sea, no podemos sostener nuestra palabra, llevamos en el ámbito legislativo una negociación bajo esa rosca, esa trenza. Sí, sí, sí. Y en los boliches hasta creo que pueden estar abiertos. No, en los boliches tal como estaban, creo que quedó hasta las cuatro y media, como los bares, en mi horario, y los bares quedaron hasta cuatro y media. Y lo bueno también de los bares... Eso independientemente de la estación del año. No, no, no. Ahí se estipuló también, eso es importante, porque tiene que ver con los aportes que aparecieron a partir de las rondas de los sectores. Che, en Santa Fe una cosa es la primavera-verano, otra cosa el invierno. O sea, una cosa nos gusta estar en las veredas, se tiene que contemplar, y me parece que uno de los aportes que está bueno también señalar es que los bares de categoría A y B, en verano se va a poder estar hasta las tres de la mañana. Luego, al interior de cada uno de los bares, por tiempo indefinido. O sea, si van a un bar, pueden amanecer y seguir, si quieren tomar café y después... Pero que no sea ni el A ni el B, la categoría A. No, 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 dentro de esa categoría sí. O sea, eso me parece también un avance. O sea, nadie los va a poder sacar, eso es importante. Está muy bien, está muy bien. O sea que el balance, en general, es positivo, salvo algunas carencias. Exactamente. Yo digo que es un avance, pero me parece que no se cristalizó lo que la voluntad política que había en el cuerpo legislativo, que además, a mi modo de ver, en términos generales, expresa también la voluntad mayoritaria de la sociedad. Quisiera profundizar un poco sobre lo que mencionabas al principio y sobre esta postura que tenían algunos bloques, entiendo, y por lo que decís deben ser los bloques mayoritarios, que iban quizás en contramano de lo que necesita la sociedad o lo que pide la sociedad. Sí, yo lo digo puntualmente en relación a la cumbia. A mí me parece que desde el Club Villadora tomaron por su cuenta, por sus manos, por lo que representa la institución, la tarea de insonorizar o acustizar todo. Hicieron una inversión bastante cuantiosa para que uno de los principales factores de los conflictos con los vecinos se resuelva. Desde mi punto de vista había otro conflicto o fuente de conflicto que era la salida. Cómo salía, que es entendible por los vecinos, que si hay mucho conflicto, mucho orgullicio y demás, no podés descansar y se genera. A mí me parece que eso no era muy difícil de resolverlo y no debería ser muy difícil de resolverlo. Por lo tanto, había que poner el acento ahí. Sin embargo, se puso el acento en la restricción del horario. A Belladora, o sea, quienes tengan ganas de ir un domingo y en tanto y en cuanto estén las condiciones como yo creo que están y que eso se va a partir otro de los avances. ¿Acustizado? Acustizado porque va a haber informes también que se van a hacer de impacto acústico, que me parece que eso también va, de alguna manera, dirimir las opiniones que son más impresiones que basadas en algún argumento o algún elemento. Me parece que, habiendo cumplido con esos requisitos, el Club Belladora había mostrado gestos que después no alcanzaban pero que no era para restringirla a las 2 de la mañana. Entonces, en ese sentido, ¿uno qué dice? Bueno, quienes van a Belladora es un público, es como que para un sector de la sociedad hay un grado de apertura y para otro sector de la sociedad no lo hay. Esa es la sensación con la que yo me quedo. Pero en términos generales, creo que la norma es un avance. ¿Y crees que las asambleas sirvieron? Yo creo que sí, que sirvieron las audiencias, que fue un ejercicio de participación. La audiencia, es verdad, no las asambleas. No, no, pero también hubo instancias de, me parece, más asamblearia de participación. Pero la audiencia, propiamente dicha, del Consejo, creo que fue una instancia de participación popular, de participación democrática, que le sirvió al Consejo para darse cuenta que es importante escuchar a la ciudadanía, que le sirvió al Ejecutivo para darse cuenta que escuchar a la ciudadanía no se corre. No hay ningún monstruo que va a aparecer ahí expresándose de manera democrática en un ámbito como el Consejo. Y me parece que a nosotros, a los concejales, a los representantes, nos sirvió para tener de primera mano los elementos de las múltiples voces que componen la vida de la ciudad de Santa Fe. No sé si tenés algo... Yo quiero salirme del tema de nocturnidad, pero así, agótenlo si quieren. Yo, por favor. Una más. Una más. Sí, 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 una más. No, que tenía que ver básicamente con, me parece, y aquí pido tu postura un poco más acentuada, Ille, desde el punto de vista de que discutir nocturnidad no es discutir igual que transporte público. Son dos cosas que atraviesan la ciudad, pero me atrevería a decir que casi la totalidad de los concejales, no es que viven en la noche como sí, pueden estar más empapados del transporte público, que es un tema, quizás, no sé si decir más cercano, pero es más palpable a la vida particular de cada concejal. Digo, cada concejal no se lo conoce como un habitante de la noche, por llamarlo de alguna forma. Quizás discutir temas que son ajenos. ¿Y se toman bondi? Bueno, esa le voy a decir, voy a hablar por mí. También te debo decir, yo ando en auto y no sé si estamos más lejos. ¿Renises? ¿Renises? Capaz que sí. ¿Renises? ¿Renises? Capaz que sí. Pongo en dudas también la afirmación. Ahí está, ahí está, bueno, justamente. A partir de mi caso, no voy a generalizar, vamos a arrancar por casa. No, yo ando en bicicleta y ando en auto y hace mucho que no tomo colectivo y me parece que, como en línea con lo que vos planteás, hay una distancia que hay que achicar. O sea, entonces hay expresiones, por ejemplo, de la llamada gente, ¿no? Vamos a poner en comillas. Dicen, no, tienen que ir a trabajar en colectivo si no saben los problemas que tienen. Y eso tiene un grado, de verdad. Uno puede decir, no, sería demagógico ir en colectivo, porque la realidad es que muchas veces por estas cuestiones que mencionaba antes, que están tan sumergidos en un mundo de ahí que piensan que se va a definir, no sé, el mundo, y te olvidás de realmente cuáles son los sentimientos, cuáles son las vivencias, los padecimientos que tiene el pueblo. Eso creo que hoy es muy marcado en la política. Pero es muy marcado también la disonancia que hay, o mejor dicho, la sordera que hay, acerca del clamor que hay en la sociedad, de esta distancia que hay entre los problemas que tiene la gente y cómo interpreta o procesa esos problemas la clase de dirigente política en este caso. Héctor. Hace 15 días participaste de un encuentro de Fuerza Común, de Pablo Landó, de la CCC, estuvo ahí también, bueno, estuviste vos hablándole a un grupo de 700 personas más o menos convocadas, estuvo también Vanessa Oddy, el socialismo, Federico Fulini, del kirchnerismo. ¿Qué fue eso y cómo sigue esa experiencia? No, me parece que eso fue la expresión de un acto de presentación que hizo Fuerza Común, que es un frente, una fuerza local también, con los cuales venimos dialogando hace bastante tiempo, hizo su presentación, y también se cristalizaron allí una serie de conversaciones que venimos teniendo en relación a lo que se viene para el año que viene, que me parece que en términos generales está muy marcado que hay un polo que se está configurando bajo el nombre de la provincia de Frente de Frentes, y todavía no sabemos qué se le va a oponer a ese Frente de Frente. Entonces, desde el campo popular, democrático, progresista, un conjunto de fuerzas, que son las que referías vos, que se expresan ahí, pero que no agota el amplio espectro del campo popular, nacional y democrático, nos empezamos a encontrar ante la necesidad, me parece, también lo que es un clamor, de la unidad, me parece, se vienen tiempos muy difíciles, en términos generales, en términos de lo que está pasando en la sociedad, me parece que uno no, en términos también de los problemas que tiene la economía argentina, que van de la mano con los problemas sociales, y bueno, y la política, hay que ver cómo nosotros, humildemente, desde nuestro lugar, podemos ir acompañando, ofreciendo alguna alternativa, ante tantos malestares, y ante lo que puede ser que todo eso se exprese por un andarivel más que tiene que ver con la derecha, ¿no? ¿Y qué mirada común tiene Fuerza Común? Digamos, ¿qué tiene que ver Barrio 88 con Fuerza Común? No, que expresa otro modelo de ciudad, que no necesariamente es la misma mirada sobre todos los temas, por ejemplo, sobre cómo resolver el problema del trabajo, sobre cómo poder resolver el problema de la seguridad, pero me parece que estamos más cerca de entendernos cómo resolver el problema del trabajo con Fuerza Común, que juntos por el cambio, digo, me parece que esa es la realidad. Lo que dice Guillermo tiene algo que ver con lo que incluso dijo anoche en Ciudadanos, se me fue el nombre del legislador, disculpenme, Rubén Giustiniani, respecto del encuentro de espacios progresistas del campo nacional, viene por ahí, no sé si hay una coincidencia en esto. Bueno, viene por ahí, como todo, ¿no? Hay que ver cómo se tramita. Hay acuerdos de mínima, hay acuerdos de mínima. Los denominadores comunes están, porque hay que ver cómo políticamente eso se tramita. Me parece que son los tiempos que arrancan ahora hasta el cierre de las listas, son tiempos que empiezan a tener mayor vértigo, mayor intensidad, y hasta mayo, que tampoco sabemos cuándo va a ser el calendario electoral. Me parece que una vez que esté dispuesto por el gobernador, que el gobernador disponga cuándo va a ser... En diciembre, teóricamente, va a haber una convocatoria. Entonces, ahí me parece que arranca toda una etapa, un proceso que tiene un mayor vértigo, donde todas estas conversaciones se empiezan a zanjar. Los adoquines de plástico, ¿para cuándo? Ahí estamos, porque yo vine, lo prometí, y tenemos un comprador también. O sea, nosotros comprometimos... No sé si va a llegar la cooperativa. Nosotros... También era más chiquito. No, 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 ahí estamos. Un comentario que me parece importante, porque es un proceso que también lo vamos haciendo muy artesanalmente, a punto tal que mandamos hacer una máquina especial para replicar el proceso que se hacía a escala artesanal. Entonces mandamos a Córdoba, y tuvimos ahí alguna dificultad, y ahora la vamos a hacer en Buenos Aires. diferentes en la ciudad de San Justo, por ahí, nos están haciendo en la máquina, que esperamos que esté antes del fin de año, porque queremos hacer una vereda antes del fin de año. Si no, llegamos a fin de año, va a ser el primer día de enero. O sea, espero que... Otro modelo va a ser. Otros precios, precios del 2023. Claro, claro. Del 2024. ¿Es como una matricera lo que están haciendo? No, sería, como el proceso que dijiste, tiene dos máquinas. Una de molienda, donde se mueven todos los plásticos, y después otra que es una mezcladora. Una mezcladora que tiene que mezclar en caliente, que calienta la arena y el plástico para que salga una mezcla. Y después viene la prensa donde se hace la matriz. Y esa es la máquina que estamos esperando y mandamos a hacer. Apuntando un poco un detalle que lo pensábamos, digo, tuvimos bastante asesoramiento, pero apostando mucho al país también, en saber que las capacidades que tiene la industria o las pymes argentinas puedan resolver ese problema que nosotros teníamos para realizar una innovación. Me parece que ese es un gesto también que queremos transmitir. Teniendo en cuenta que el aparato pyme hoy está funcionando al 70, al 80%, que todavía tiene el resto. Tiene, bueno, está en nuestras manos también salir de todo esto. Eso ya, pensando en la campaña, eso va a ser el mensaje que queremos transmitir. O sea, dar vuelta a todo esto, como ya lo hemos hecho tantas veces como pueblo, lo tenemos acá. Depende de nosotros, y esto es un ejemplo de eso. Ville, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ustedes por la invitación, un gusto, como siempre.